Salieron de madrugada En el rancho del pitayo Su madre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Y ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Llejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Hasta después de la noche Gracias.